Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Life H del canal, menos visitado of the planet, como vosotros ya sabréis. Bienvenidos a la sección prensa basura, esa sección donde analizamos las portadas de los diarios deportivos de Españistán e Internacional. Hoy estamos nada más y nada menos que a jueves 10 de septiembre de 2020. Vamos a ver cómo salen las portadas en el día de hoy, pero primero de todo vamos a repasar el partido que se juega hoy de la Ligue 1 francesa, donde debuta al fin el Paris Saint Germain, un equipo que tendrá muchísimas bajas por el tema del COVID-19. Veremos con lo que sale, veremos con lo que sale. Hoy a las 9 de la noche, Ligue 1 Lens contra Paris Saint Germain, por si alguno está interesado en visualizarlo. Vamos a por las portadas ya, señoras y señores, empezaremos con el diario Messi Independentista de Cataluña, el diario OASPURTIV. Aquí tenemos la portada donde vemos a muchos futbolistas del FC Barcelona entrenando como si nada bajo la lluvia, incesante en el día de ayer. Dice el titular Ambush de surtida, esto es como embozo de salida, ¿no? El Barça se ha de deshacer de 11 jugadores que Koeman no quiere para hacer sitio a los tres fichajes que han de venir y mantener la plantilla en la dimensión adecuada. O sea, que se tienen que ir 11 y tienen que llegar 3. Eso es que la plantilla es muy amplia, ¿no? Podemos decir, ¿no? Muy amplia. Así que nada, pues nada, ahí estaremos a la espera, ¿eh? Ya sabéis que el Madrid se está poniendo las pilas en ese sentido, está haciendo bajas por doquier, ¿eh? Pero el Barcelona parece que le esté costando un poquito más, ¿eh? Un poquito más. Vamos al diario OASPUR. Aquí vemos a Dembélé, señoras y señores, en portada. Al fin se acuerdan de que existe el chico. Dice Dembélé, ahora o nunca. El extremo francés regresará el sábado a los terrenos de juego en el amistoso contra el Nastic tras nueve meses de baja por lesión. O sea, que el primer amistoso del Barça se juega este sábado, ¿eh? Madrid tendría que haber jugado ayer su primer partido amistoso, pero se suspendió porque un jugador del rayo parece ser que dio positivo por coronavirus, ¿no? O sea, que está la cosa a modo chapuza total, ¿no? Inicia su cuarta temporada en el Barça. Joder, cuatro temporadas lleva ya Dembélé en el Barça, ¿eh? Qué barbaridad, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Dice, inicia su cuarta temporada en el Barça con el objetivo de hacer olvidar las tres anteriores, marcadas por sus problemas físicos, ¿eh? Bueno, pues veremos si este año se libra o no de los problemas físicos. Eso será importante de cara a que el chico pueda despuntar o siga en la absoluta mierda. Evidentemente, tener tres años ya con un montón de lesiones a las espaldas, pues evidentemente eso se demuestra que está un poquito estancado el jugador, ¿no? Un poquito, ¿no? Un poquito muchito, ¿no? Un poquito muchito, la verdad. Pero bueno, veremos, ¿eh? Vamos a ver qué tal Dembélé esta temporada, que es un jugador que ya sabéis que tiene grandes cualidades técnicas, pero bueno, pues su cabecita, sus lesiones, pues también le juegan malas pasadas, ya sabéis. Abajo, Messi ya es uno más del grupo, se entrenó con sus compañeros, ¿eh? Incluso ayer ponían un vídeo ahí diciendo, cuidado, en el chiringuito, decían, Messi ha sonreído en el entrenamiento, y el Sport también lo ponía, ha sonreído Messi en el entrenamiento. Ya somos campeones del triplete prácticamente, ¿no? Si sonríe ya, campeones de todo, ¿eh? Bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Hay que vender aquí la burra, ¿eh? De que Messi ahora ya es feliz, ¿eh? Porque ha sonreído, ¿eh? ¡Qué felicidad! Abajo, Gareth Bale vuelve, puntos impensivos, lesionado. Eterno problema de Zidane. A mí lo de las lesiones de Bale, ¿qué quieres que te diga? Yo ya no me creo nada, ¿vale? Porque es que este tío, este tío parece que esté lesionado al mínimo roce, ¿no? O sea, le pica un mosquito en la pierna, le sale un grano y dice, estoy lesionado, ¿vale? Entonces yo debo estar lesionadísimo porque anoche hubo un mosquito aquí en mi habitación que se me coló no sé por dónde, que me estuvo masacrando por activa y por pasiva, ¿no? Entonces yo estoy lesionadísimo, ¿no? Ya puedo pedir la baja a donde sea, ¿no? Esto es una vergüenza absoluta, que lo larguen ya, ¿vale? A Gareth Bale, que lo larguen ya, le daremos las gracias por los servicios prestados, ¿eh? Y bueno, pues que te vaya bien a donde vaya, ¿no? Y ya está, pero que se descarguen ya de este jugador porque estoy hasta los huevos de tener que leer noticias sobre él, que encima no hay ninguna buena. Nunca, ¿vale? Ninguna buena, ¿eh? Ninguna buena, de verdad. Es una broma, hombre. Pero es que ¿quién cojones va a pagar la ficha que cobra? Es que es imposible. Es que es imposible que ningún puto club le pague la ficha que está cobrando a día de hoy a Gareth Bale, ¿vale? Un tío que se lesiona cada cinco minutos. No se la va a pagar nadie, cualquiera que tenga un mínimo de inteligencia, ¿no? Y que haya visto el historial que tiene en el Real Madrid, porque claro, tú también te labras tu historial, ¿vale? Como jugador, ¿no? Y la gente está atenta a todo, ¿no? Y si ves que lleva dos años ahí prácticamente sin jugar, cobrando una mega pasta, que cada dos por tres está lesionado, pues chico, con ese historial, con ese currículum, no te va a fichar nadie. Nadie te va a fichar. Así estamos con el problema este, que no hay quien lo fiche, ¿no? A Gareth Bale. No lo quiere nadie. Nadie lo quiere a Gareth Bale, ¿vale? Ni regalado, ¿eh? Te exigen que le pagues media ficha, por lo menos. Abajo Carreño se mete en semifinales. Zeref, próximo rival. Zeref, como se diga, ¿eh? No sé. Vamos al mundo vomitivo, de vomitivo. Aquí cambian de protagonista, ¿eh? Aquí no está Dembélé. Aquí está Ansu Fati, ¿eh? Dilema Ansu, dice el titular. En el Barça hay debate interno sobre si otorgar galones al joven crack o apostar por Depay. Fati ya ha demostrado que puede jugar de nueve y el contexto económico del club impide fichar un top. Bueno, pues te lo están poniendo en bandeja para que confíes en él, ¿no? Para que confíes en él. Yo creo que el chico tiene condiciones para que rinda de delantero, en banda y hasta de portero si le pones, ¿vale? O sea, es un chaval que viene con una fuerza espectacular, ¿vale? Y dejarlo otra temporada en el banquillo. El 70% de los partidos sería frenar su progresión porque este chico viene partiendo las puertas a patada voladora, ¿eh? A patada voladora, ¿eh? O sea, este no pica la puerta. Este entra con una patada voladora y la tumba, ¿no? Entonces vas a traer a Memphis Depay, que es un futbolista, pues un buen futbolista, ¿vale? Es un buen futbolista. Para tapar a este chaval, pues ¿qué quieres que te diga, no? ¿Qué quieres que te diga, muchacho? Pero bueno, el Barça sabrá lo que hace con su vida, ¿no? Es su problema. Yo digo mi opinión nada más. Abajo el pase de Suárez a la Juve se enfría. Mismo problema que Gareth Bale. Un tío que lleva dos años con problemas físicos por doquier. Que el tío lo ves caminar y cogea más que mi abuela, ¿vale? Que tiene 85 años. Más que mi abuela cogea a este hombre. Que además se le nota que el tío está de buen ver, ¿vale? Está de buen ver. ¿Sabéis lo que quiero decir, no? Está de buen ver. Que está de malas en el Barcelona por su rendimiento discutido, ¿vale? Que se lo quiere encargar. Que cobra 17 millones de euros. Claro, tú sumas estas cosas, pu, 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 pu. Y la gente dirá, ¿y quién quiere fichar a este hombre? Con 17 millones de fichas. Netos, ¿vale? Netos. Que luego brutos son más, ¿vale? En España son casi el doble en bruto. En otro lugar, pues depende cómo estén los impuestos, ¿no? Entonces, pues con este cartel, ¿qué quieres que te diga? O el Barça paga media ficha. O ahí se queda, ¿no? O ahí se queda. Es así, ¿no? Es así. Messi ya trabaja con todo el grupo. Dice aquí, abajo sobre el US Open, Pablo Carreño disputará las semifinales ante Zlbrev, como se diga. Sobre fútbol. La jueza aplaza el inicio de la liga. Competición traslada el inaugural Granada Athletic de mañana al sábado. Ya sabéis el lío este de si jugar sí o no los viernes y los lunes, ¿vale? De cara al negocio, ¿vale? Hay que decir que los clubes ahora económicamente lo están pasando mal por el tema del coronavirus, ¿eh? Pues de cara al negocio estaría bien que jugaran viernes y lunes. A mí no me gusta, la verdad. Pero la viabilidad de los clubes también importa, ¿no? Ahora, pues Rubiales está en plan toca pelotas. Lo tiene denunciado ante una jueza que ha dicho que no. Que el lunes y viernes no se puede jugar al fútbol. ¿Por qué? No sé por qué motivo, la verdad. O sea, ¿cuál puede ser el motivo para que no haya fútbol ni viernes ni lunes? ¿Por qué? ¿Está prohibido? Hay una ley que lo dice, ¿eh? Que no se puede jugar al fútbol el viernes y el lunes. Es que no sé el sentido. A mí yo lo decía porque a mí no me gustan, ¿vale? Los partidos del viernes y lunes. Pero una cosa es que no me guste a mí y otra cosa es que esté prohibido, ¿no? O sea, por gusto no puedes prohibir una cosa, ¿no? Puedes decir, pues no, a mí no me gusta el viernes y el lunes, ¿eh? Bueno, es una tontería, toroz, ¿no? O sea, ¿en qué se basa la jueza y Rubiales para prohibir que se jueguen los viernes y los lunes? Eso me gustaría saber a mí. ¿Por qué está prohibido? No lo entiendo. No lo entiendo, la verdad. No lo entiendo. De verdad que es alucinante, en verdad. Lo piensas y dices, es alucinante. Bueno, vamos a la prensa madrileña que no madrista. Cuidado porque aquí viene con un tema complicado que me busca como aumentar de tamaño la parte testicular, ¿vale? Vamos a la asquerosidad. Donde, bueno, pues después de haber estado maltratando por activa y por pasía a Gareth Bale, pues tiene que haber un sucesor en ese sentido del señor que se lleve los palos, ¿no? Pues el señor que se va a llevar los palos a partir de que Gareth Bale desaparezca de la plantilla, bueno, ya estando con él ya se lo lleva, es Eden Hazard, ¿vale? Es el sustituto, ¿no? Queda claro, ¿no? Bueno, dice titular, ¿qué pasa con Hazard? Aquí vemos a Hazard, ¿eh? Con su barbita aquí, un poquito dejado el chico. Dice, malestar en el Madrid con el extremo por no volver antes de la concentración con Bélgica. Con quien no jugó ni un minuto para acelerar su puesta a punto como hizo Courtois. Bueno, esto dependerá también de lo que diga el seleccionador belga, ¿no? Si el seleccionador belga dice, oye, que puedes regresar a Madrid si te apetece que no te voy a utilizar, pues entonces el chico regresa, ¿vale? Entonces el chico regresa. Pero si le dice que se quede, que a lo mejor cuenta con él o que le pone, pues que se va a tener que ir a Madrid por la puta cara, si está con su selección, ¿no? Courtois habrá pedido permiso, habrá dicho, oye, ¿puedo ir a estar en Madrid? Y le habrán dado permiso, ¿no? Digo yo. No sé. No sé, la verdad. Bueno, es que realmente este chico no ha hecho ni un puto entrenamiento con el Real Madrid a día de hoy. Es que estamos hablando de que los partidos de selecciones, ¿vale? Los putos partidos de selecciones han llegado antes de que el Madrid iniciase sus entrenamientos. O sea, que estaban entrenando antes con sus selecciones que con el Real Madrid. Entonces, ¿cómo va a estar al 100% Hazard si no había hecho un puto entrenamiento todavía de pretemporada? ¿Vale? Llegaba de vacaciones. Que hay jugadores del Madrid que en vacaciones se cuidan como moto. Por ejemplo, yo sigo a Vinicius en Instagram. Es el único futbolista del Madrid que sigo, ¿vale? A Vinicius. No sigo a ninguno más. El tío cuelga cada 2x3 historias ahí machacándose durante sus vacaciones. O sea, ese tío, la verdad, se machaca durante las vacaciones. Se pone a punto. Está en forma espectacular lo de Vinicius, ¿vale? No sé si Hazard hará lo mismo, la verdad. No sé si Hazard hará lo mismo en sus vacaciones. Pero da la sensación de que no, ¿vale? Da la sensación de que no. Pero Vinicius sí, la verdad. Pero bueno, ya sabéis, luego el entrenador, si tiene que elegir entre Hazard, medio tieso o Vinicius, elija Hazard. Lo vimos contra el Manchester City, ¿no? Lo vimos claramente, ¿no? Donde Vinicius ni saltó a calentar y Hazard se chupó prácticamente todo el partido, ¿no? Cosas que tiene la vida, ¿eh? Cosas que tiene la vida. En fin, abajo, competición, deniega jugar los lunes y los viernes, como quería la Liga. El Granada Athletic se aplaza al sábado, ¿eh? De verdad que la chapuza esta de la Liga Federación, ¿eh? Me tiene hasta los huevos, ¿eh? Me tiene hasta los huevos, la verdad. Sobre el Jusopen, Carreño se mete en seis finales tras batir a Shapovalov. Shapovalov. El asturiano juega mañana con Zmedelev. Sobre el Tour de Francia, Ewan gana un sprint en el que Sagan fue descalificado. Y Zagir reabandona por una caída. Vamos directamente al Marca. El Marca viene más fuerte, ¿vale? Porque el A's dice, ¿qué pasa con Hazard, vale? Eso dice el A's, ¿no? Pero el Marca sale directamente con una foto donde da la sensación de que tiene un cinturón abdominal el señor Hazard importante, ¿vale? Habría que verlo sin camiseta, la verdad. Habría que verlo, ¿eh? A veces es engañoso. Pero da la sensación de que tiene, pues, una buena riñonera, ¿no? Da la sensación, la verdad. No lo sé. No lo sé, la verdad. Hay que decir que las últimas imágenes que habíamos visto de Hazard durante su recuperación de las lesiones, el tío se había puesto fino, ¿vale? Pero claro, ¿qué pasa con este chico? Que llega a las vacaciones, se rasca los huevos durante sus vacaciones, come con un auténtico gorrino. Y, coño, en tres semanas le crece, pues, una barriguita, como vemos aquí en portada, ¿no? Da la sensación de que tiene barriguita, la verdad. Yo ya me di cuenta de esto en una foto que vi el otro día, ¿vale? Me dio la sensación a mí también, ¿vale? No lo dije, pero lo vi, ¿no? Que salía el tío sentado en el banquillo, ¿vale? Y se le veía así como una montañita, ¿no? Una montañita. Yo pensé, coño, esto parece una barriga, ¿no? Pero tampoco quise meter mierda porque podía ser una barriga y podía no serlo, ¿no? Pero luego sale aquí de pie y aparece la misma bolsa, ¿no? La misma bolsa ahí. No sé, la verdad, ¿qué quiere que te diga, no? Bueno, el titular dice, bajo la lupa. Hazard bajo la lupa. Vemos aquí las palabras de Roberto Martínez, seleccionador belga, que dice, no está preparado para jugar 90 minutos. Necesita trabajo. Bueno, ni 90 minutos ni uno, ¿no? Porque no la ha puesto en ninguno de los dos partidos, ni un solo minuto, ¿vale? O sea, que los 90 minutos es tirando a largo. En corto, ni un minuto está dispuesto a jugar, ¿vale? No está preparado. El belga se incorporó directamente a su selección y no ha jugado ni un minuto. Retrasa 10 días su puesta a punto a las órdenes de Zidane. Preocupación en el club, dice aquí, ¿eh? Bueno, es que la culpa la tienen los partidos de selecciones, ¿vale? Las selecciones convocan a Hazard y él acude a la convocatoria. ¿Qué va a hacer ahí el chaval si lo convocan? Pues tendrá que ir, ¿no? Tendrá que ir. Salvo que llegue a un acuerdo con la selección y diga, oye, mira, no me llames que no he entrenado nada, ¿no? Que podía haber sido también, ¿no? Pero bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? Si te llaman, pues vas, ¿vale? Si te llaman, vas. Y esto es lo que hay, señores. Arriba, ¿eh? Bueno, sobre este tema, poco más que decir que no haya dicho antes, ¿no? Bueno, si no está en forma, imagino que Zidane no lo pondrá, ¿no? Porque, bueno, imagino. Imagino, ¿no? Porque hay de muchos partidos donde Zidane lo ha visto ahí flojo, que no estaba en forma, que estaba tocado, no lo ha puesto. Pero claro, en el partido decisivo sí que lo puso, ¿no? Sí que lo puso, no sé. La verdad, me mete dudas también lo que haga Zidane, ¿eh? Me mete dudas, la verdad. Me mete dudas. Pero bueno, sustitutos tiene de sobra para elegir, ¿eh? No será porque se lo tenga él. Arriba, el gran salto de Jorge Prado. El piloto gallego de 19 años gana su primer gran premio de la categoría reina de motocross. A la izquierda vemos que hablan del Yusopen. Carreño vuelve a tocar techo. Derrota con épica a Chapovalov y se mide mañana en semis a Zdreff. Abajo, hasta 18.001 euros de multa por rajar de los árbitros. Nuevas sanciones, dice aquí. La federación se pone seria con quienes duden de los colegiados o del VAR. O sea que, si rajas y te criticas al árbitro, 18.000 euros de multa. Yo no sé si vosotros lo veis bien o mal. Pero bueno, ¿qué quieres que te diga? O sea que, entonces hay que dejar que te perjudiquen y tragar, ¿no? Y callarse el puto pico, ¿no? La verdad que es alucinante, ¿no? Es alucinante, ¿no? Yo creo que está en todo su derecho la gente de quejarse, ¿no? Si te han perjudicado, pues te quejas y punto, ¿no? Se ha hecho toda la puta vida, ¿no? Parece que quieren silenciar a todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si todo esto, por ejemplo, en un presuponer, ¿vale? Si todo esto estuviera mañado, ¿vale? Y se dedican a joderte la vida. Hay que estar calladito y tragar, ¿no? Calladito y tragar. A tomar por culo, hombre. Qué sinvergüenzas que son, de verdad. Esto me parece una dictadura total, ¿no? Me parece una ley mordaza descomunal. Que no puedas protestar que el árbitro se haya equivocado, ¿vale? Me parece una mordaza espectacular, ¿vale? Increíble. Pero bueno, en este mundo vivimos, ¿no? Donde la ley mordaza está a la orden del día, ¿no? Y si dices cosas que no debes, te bloquean cuentas, te banean y a tomar por culo todo, ¿no? Hay que seguir un patrón que te marquen para estar sano y salvo, señores. Incluso en otros países, depende de lo que digas, también te hacen desaparecer, ¿vale? Te hacen un eliminated. No diremos qué países son, ¿eh? Pero hay muchos. Arriba. Abajo, mejor dicho. Chimi Ávila se rompe esta vez la rodilla derecha. Pesar en Osasuna. Acababa de superar la rotura del cruzado izquierdo. Mira, la verdad que es una puta desgracia, ¿no? Una desgracia total, ¿no? Un buen futbolista que el año pasado estaba destacando. En el momento cumbre y estelar se lesiona de gravedad. Se recupera y ahora se lesiona la otra rodilla distinta, ¿no? Una cerdada total, ¿no? Una desgracia importante. Igual que la pasada Zaniolo, ¿no? De la Roma. En fin. Ojalá se recupere lo antes posible. Chimi Ávila. Abajo. La liga empieza el sábado. Competición prohíbe jugar viernes y lunes. Se está acercando un... ¡Ey! ¡Cernudo! Ahí está. Ya tenéis contraseña para hoy. Vamos al mundo vomitivo. Versión en Vizcaya, ¿vale? Que saca, pues, este tema, ¿no? Porque es el equipo involucrado. Dice, cambio de día. El Granada Atleti previsto para mañana a las 19... A las 21 horas, mejor dicho. Se disputará finalmente el sábado a las 18.30. La jueza de competición da la razón a la Real Federación Española de Fútbol. Y la liga varía los partidos fijados de inicio en viernes y lunes. O sea, que lo que escuché yo en la radio se lo sacaron de la manga, ¿vale? Y no iba a protestar la liga y iban a aceptar la decisión, ¿no? Porque es que yo escuché en la radio que eso, que los equipos iban a viajar y que se iban a presentar en el campo. Aunque no apareciera el árbitro, ¿no? Pero me parece una chorrada porque si no aparece el árbitro, ¿quién pita? Entonces... Vamos al superdeporte de Valencia. Super Llorón. Paciencia, se pregunta aquí. Anil Murty pide calma a la afición con los fichajes y espera que llegue uno antes de la liga. Pero el tiempo se agota, ¿eh? Joder, esto tiene pinto de que al Valencia le va a ir tan mal, ¿eh? Que creo que capaz que este entrenador, que es bastante bueno, hace un milagro, ¿eh? Capaz, ¿eh? Capaz. Si hace el milagro, la verdad, que le pongan una estatua. Sobre el Nou Mestalla, dice aquí, Ribó le da un año de plazo al Valencia para proyectar el nuevo estadio. Sobre el Levante, las opciones se disparan. Problemas para fichar la guinda al equipo. El delantero, ¿eh? Sobre el Villarreal, Jero Rulli ya luce de amarillo y se ve en el momento más pleno de su carrera, dice ahí, ¿eh? Bueno, hay que vender un poquito la burra. Vamos directamente al estadio, entre comillas, Monchi. A ver qué sacan hoy, ¿eh? Portada dedicada para el Betis. El puzle del lateral zurdo, dice aquí. Vemos aquí un montón de futbolistas en portada, ¿eh? Un montón. Algunos de ellos muy importantes, además. Dice, las limitaciones económicas lastran a cordón a la hora de buscar competencia para Alex Moreno. Aunque reunió un interesante ramillete de ofrecimientos y oportunidades. Y vemos aquí a un montón de futbolistas, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga para ser suplente de Alex Moreno, eh? No sé yo, ¿eh? No sé yo, pero bueno. Abajo, pivote, dice aquí. Negocia por Bandaogo de la Balona. Me queda igual, ¿vale? No sé de qué hablan. Sobre el Alavet Betis pasa el domingo a las 2 del mediodía. Un horario asquerosísimo, ¿vale? Sobre la Champions League, el sorteo el 1 de octubre. Cuidado, esto hay que anotárselo. El Sevilla concederá a sus rivales el regreso a la máxima competición continental en un evento telemático que se celebrará en Neon, Suiza. Por último, Lopetegui con Goodell y Oscar. Tercer día de pretemporada. El pivote y el media punta están ya a las órdenes del Vasco. Vamos a la prensa internacional. Empezamos por el diario L'Equipe de France. ¿Vu les becucher avec moi? Aquí hablan del Paris Saint-Germain en su debut en la Ligue 1 contra el Lens. Dice, Paris en la mina. El Paris Saint-Germain juega su primer partido desde la final de la Liga de Campeones con un equipo muy debilitado por las ausencias debidas a COVID-19. Y frente a una multitud de Lens que ha vuelto a la Ligue 1 después de 5 años de privación. 5 años sin estar en la Ligue 1 en el Lens. Bueno, pues regresan ahí por todo lo alto, ¿no? Contra el Paris Saint-Germain. Vamos directamente al Tutosport d'Italia donde hay dos protagonistas. Uno es Cristiano Ronaldo y el otro es Higuaín. Dice, Festival Ronaldo. Con las dos perlas en Suecia alcanzó 101 goles en la selección. En la Juve va a la caza de otros récords y mientras tanto exalta a Kulusevski, que es objetivo de la Juve, por cierto. Objetivo o ya está fichado, ¿no? Ya está fichado, a mí me suena que ya lo ficharon. Eh, Higuaín se va, dice aquí. Acuerdo encontrado para la rescisión. El bombardero argentino tendrá un pago de menos del 50% del último año. O sea, que acepta Higuaín, pues, cobrar un poquito menos, eh, lo que le resta. Y pirarse ya, ¿no? Arriba, Milan. Esta es la fiesta. Tonali firmó. Brahim Díaz marcó el primer gol en el amistoso de los rossoneri contra el Vicenza. 5-1. Pioli sonríe antes de los preliminares de la Liga Europa, eh. De la Europa League. Bueno, pues, ahí queda, eh. Marcó Brahim Díaz con el Milan. Esperemos que el chaval triunfe, la verdad. Vamos al diario Record Portugués, donde vemos un caso particular, ¿vale? Esto le pasa también a muchos entrenadores bocones, ¿no? Bocones. Dice, Pedriño convence a Jesús. Técnico cambió de opinión en relación al extremo. Contratado antes de su llegada. O sea que, antes de la llegada de Jorge Jesús, ficharon a Pedriño. Luego llegó Jorge Jesús y dijo, no, este que habéis fichado antes de que yo viniera y yo no he dicho que lo fichéis, que se largue, ¿vale? Pero resulta que ha estado entrenando con él y le ha gustado. Y ha cambiado de opinión, ¿eh? O sea que, hay que cerrar el pico, ver lo que tienes y a partir de ahí decidir. No antes. Capacidad de brasileño, no un contra uno. Impresiona en el uno contra uno, ¿eh? Pedriño, habrá que seguirle de cerca a Pedriño. También hablan de los récords que le faltan a Cristiano Ronaldo. Habría que leer el diario para saberlos. Vemos aquí a Eva Nilsson, que ha sido presentado por el FC Porto. Estoy en un gigante europeo. Y bueno, pues vamos directamente por último al diario Canchat en México. No mames, güey. No mames. Aquí tienes pocos, pero con fans. Inicia hoy la NFL. Dice aquí, en la portada. Cupo limitado o nulo de afición en estadios. Contagios alertan a nueva temporada. ¿Podrán Mahomes y jefes repetir el título? Nada será como ustedes esperan. Arriba, Rompecheco con Racing Point y Canelo enfurece, ¿eh? ¿Qué le pasa al Canelo, eh? ¿Qué le pasa al Canelo? En fin, pues estaremos atentos a lo que suceda. Señoras y señores, os deseo una feliz Navidad. Si salís a la calle que vayáis con cuidado. Muchísimas gracias al apoyo descomunal de los miembros viriles. Si queréis apoyar esta sección, le dais al botón de me gusta. Aquí tenéis mis redes sociales. Y nos vemos en un próximo vídeo, señores.